¿Quién le va a manejar? Le dije yo, para el aeropuerto. Entonces usted me dijo que el sapo, que aquí calla y que si usted no hubiera venido, que me los hubiera confiado a mí, pues. ¿Se acuerda? Vaya. Fíjate que, sinceramente, poquito me faltó para decirle al sapo, sapo que maneja la mayela y me va a... Cama le hubiera dicho, yo sí quería manejar, fíjese. No, pero tiene que pegar el bicho también. No, yo... Para sobrepasar le falta más. Cama. O sea, así, mire, se pasa para acá, pum, yo no lo veo. No, pero de un solo, así, así, pasame, ya no. Ya mejoré, ya mejoré, ya... Al menos. No puedo dormir, yo, según yo, yo también dormí dos horas. Vaya, por lo menos de aquí para San Salvador me lo llevo yo. No, tienes que seguir, no tienes que ir. Ya ir, ahí, para la delicia es él. Si con que manejo, ahorita que venían los bichitos estos, no digamos ahora que ya... Es que no me refiero, ¿qué? Porque no va a ir nadie. ¿De cuánto lo dejo? No sé. El video, pues. Va en 13 minutos. Oh, wow. Ah, bueno. El pelito de la M. Y es el milagro que vino hasta el pop. ¿Por qué los quiere? ¿Qué lees a tu hermana? A Gustavito, a mí no. Es que eso es normal. Que yo siento que así, obviamente, entre hombres se encuentran la confianza. Es, por ejemplo, yo con la Emily, yo me siento más bien hablando con ella que con un bicho. Por ejemplo, un mejor amigo nunca lo he tenido yo. No, necesito un mejor amigo. Contáctenme en Instagram, jensi4k, nadie barrientos. A tu, a tu, a tu, a tu, a tu Paul, pues. Ay, Paul, cama. No lo mencione. Paul no es mi mejor amigo. Él, él es mi amigo, pero él quiere que yo sea algo más de él y yo no puedo corresponderle porque hay motivos que me lo impiden. Pero ya cuando haya algún motivo o algo que ya yo diga, ya no, yo no sé, tal vez me decida por él. Tal vez, no estoy segura. ¿Qué pasó? Se te nota, leguas. ¿Quién dice? Si venía dormida todo el camino. No estaba dormida porque estaba tan incómodo, no me podía dormir. Ahí ya. Seguramente en el vidrio ahí abajo. Veníamos a dormir. No venía dormida. Sí. Vos estás igual que yo. ¿Cómo? Así que dicen, no, no venía dormida, no venía dormida. Ahora sí dormía, ahora sí, porque no fui. No, alguien se dice que no duerme, mira. Pregunta por qué. No, cama. No, fíjate en esa vez en todo el viaje de ella cuando fuimos a Cancún, ahí sí no dormía para nada. Ahí sí no, así iba yo, era la única que iba, en el momento que el diablo iba manejando, iba despierta yo porque se pasaba los túmulos también. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo ya lo que iba a dormir? Ah, pues sí, pero todos los demás, si durmieron, solo yo y yo. No, no dormía. Ajá, todos durmieron. Solo yo no. Cuando va manejando alguien que no tiene experiencia o no tiene mucha barriga, no me puedo dormir. Pero ahí va yo, yo ya tengo experiencia. ¿Cómo ahí? Sí, pero ya no mucho. Ya no mucho, todo el camino lo hice. No, todo el camino no, así como antes, como antes he mejorado porque no tengo con quien hablar. Solo le iba a contestar a una persona que tengo que contestarle, don Johnny, creo que usted me daría la razón. Y dice que no te queda cuando maneja. Es que es algo importante. ¿Cómo te va a decirle? Mire, le voy a escribir, pero que se joda. No, porque yo le estaba diciendo que estaba haciendo otra cosa. Dale, pues allá hablamos. Ajá, entonces por eso. Pues sí, entonces terminamos ya con este video. ¿O qué vamos a hacer? Porque mire la gran filota que hay. Dijeron que como una hora, media hora. Le va a tocar correr, creo. No, no. No, bueno, sí, tal vez un poquito. Ya me reconoce este aeropuerto bien, la pieza cabeza. Está bueno. Eso está bien. ¿Cuándo quieres que venga otra vez, Gustavo? En octubre. No, no tiene vacaciones en octubre. Ah, pero está diciembre, ¿verdad? Ajá. Lo bueno es que ahora tienen el mismo horario de la escuela. Digo, el mismo, mismo, mismo calendario, calendario. El mismo calendario. ¿Cómo así? O sea, antes ellos descansaban en... Diciembre, noviembre, diciembre salían de la escuela, va el año escolar. Y ahora van a salir cuando ellos están de vacaciones, o sea, en junio, en julio y en junio. ¿Quiénes van a salir de vacaciones? El copo. ¿Otra vez? ¿Van a salir otra vez? De la escuela, pues. El año escolar. Me refiero yo, es que ustedes también han enredado, men. Supuestamente yo pensé que habían salido ya y hasta finales del año y así. No, no, en agosto regresan. No, no, en agosto regresan. Y vayan agosto. ¿Y salen cuándo? ¿Cuándo regresan? A finales de agosto. No, o sea... A finales de agosto. Y después, y después salen otra vez, después de entrar a la escuela, salen otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta junio. Hasta diciembre, bueno. Pues sí, es que tiene un receso en diciembre por dos semanas, no, igual que en el octavo. O sea, que después que entra en agosto, en agosto corrido hasta diciembre. Pues sí, dos semanas en diciembre y luego otra vez hasta junio. Ah. Y en junio salen como dos meses y medio. Qué raro. Ah, bueno. Emelie dice que hay 18 años de venir a vivir aquí el Salvador. Yo no creo. Para toda la vida, no, Emelie. No sé. La ventaja de ser americano es que puede vivir aquí un año, dos años, que va a vivir otro año, dos años. Eso quiero hacer yo así. Por lo menos. ¿Quisieras? Por eso. Bueno, por lo menos para México sí lo puedo hacer. Por lo menos irme a vivir un año allá. Un año en El Salvador, un año allá. Sí, porque mi visa la tengo por 10 años, hijo. Una cosa de visa, de turista y otra cosa para vivir. Pero puedo ir a por dos meses y puedo pagar. Regresar fechas y así. O un mes. No creo. ¿Por qué? Esto sí se puede. Casa tengo allá. ¿Por qué? Casa. O sea, no mía, pero sí una donde soy bien recibida, donde sé que voy a ser bien tratada. ¿Tienes donde yo me puedo quedar a vivir el año? Sí. Allá en la policía. Seguramente tiene una. Eso es como una hija que llena. Sí. No, no dijiste así. Está cayendo agua de arriba. No, dice. Este cama entre más casas tiene más vaciéndolo. Imagínate lo que quiere hacer de campo. Te encargo una mejor. La de campo. Y ahí vamos a ir a vivirla todos. Bueno. Bueno. Sí, señor. Haga una cama y me la alquila a mí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos casa para series? No sé. Ahí puedes vivirla. Ajá, yo me voy a vivir con ella. Sí. Nada más que dices. No, yo para México. Aracando los peos, lo voy a decir. Órale. Pues sí, entonces. Ya van veinte minutos. Veinte. Marate. Veinte minutos están en la cima. Sí, cabal. ¿Qué estará tan bien o ahora? A saber, pero es bien raro. Será que solo habían casado y vuelo a la hora. Yo pensé que iba a estar sordo y estaba mal. Temprano, pero no al contrario. Bastante. Mira, en una hora quizás. Vuela. No, sin paja. Véase. De veras. No, no. No, vayas, te lo voy a enseñar a vos, va que si se mira viejo, mira. Ve, ve, canosos, con arrugas. Más ahorita, ¿cómo andas con esos ojos así, hinchados, igual que los míos? Cabal. Mira, así lo anda, de verdad, si la risa ve. Es que no va a dormir y cuando nos duerme así se le ponen, va. Todo por el sacrificio de mis hijos. Le creemos, gemelo. Es un placer, no sé, ¿qué tengo que decir? ¿Perdón que insisto? Me tiene que decir gracias, papi. Oh, gracias, papi. Gracias, mi padre. Me suena. Y de verdad nos siente raro cuando nos llevamos. No, yo sé que no vayan conmigo. O sea, digamos que está acostumbrado a que vengan, se vayan, se ven, no sé. Y para no tengan 18, igual. Ya el AMI va a ser una mujer independiente. Y ya va a hacer lo que le dé la gana. Si quiere vivir aquí, vive acá, o si quiere vivir allá, vive allá. Hacer lo que le da la gana, AMI, ¿escuchas? Sí. Allá, Luis. Pero tú me vas a pagar el vuelo, ¿verdad? No, ya va a tener 18. No salgo mi reforio. A ver, oye, oye, o sea, que usted cuando veía cumplan los 18 ya, ya, o sea, digamos que ya. Es bueno para ella que yo sea una mujer independiente. Sí, pero todavía no va a tener un trabajo ella. ¿Para los 18 no va a tener un trabajo? No, yo bien. Para los 18 todavía no. No va a tener un trabajo. Yo no voy a tener trabajo, yo voy a tener negocio, my friends. Ah, negocio. Bye. ¿Y qué es la ley de la vida? Es que sí. Cuando llegan los 24, 25 años y en diciembre. Yo antes de los 18 estoy siendo responsable. Me toca apagar la luz, algún otro gasto y así. Cuando llegamos, cuando, cuando, cuando digamos que cuando usted no nos ha apagado los vuelos, a nosotros nos ha tocado. Entonces me ha tocado apagar mis vuelos. Sí, me ha tocado a mi hermano. Sí, Sandra, pues sí. Sí, sí. No, calma. Fíjate que no, no todo el tiempo. Sí me eché la mano, pero... Obvio sí me eché la mano. Y yo lo, yo lo sé. Sí, es bien conocido, yo le he apagado. Va que sí, Sandra Portillo. Ahí pone un mensaje, un comentario. Lo que no me gusta es que este dicho va a venir más grande que el hermano. Ah, sí. Es que vos sí sos enano. Sí eres enano. Y a mí me dice enana. No, sí va a venir más grande que usted porque ahorita ya se ve. Mi brazo tiene que ir a la boca. Porque no se mira aquel. Le van a preguntar a usted así como le preguntan a mi mami. No, no, no.